Insostenible, dicen las amas de casa, que se encuentra la situación de los precios de la comida, sobre todo cuando se acerca la fiesta de Nochebuena. Aparte de eso, que hay muchos productos que están escasos. Hay cosas que uno va buscando. Primero, no están al precio acostumbrado y segundo, no aparecen. Llevar a la mesa los alimentos que consumen las familias representa una dificultad, según consumidores. Ahora mismo estoy comprando carne, víveres. Por ejemplo, la libra de Yautía que estoy comprando ahora aquí, está a 75 pesos. Es decir, una libra de Yautía la compra a una persona pudiente solamente. Está doble. Si yo compraba un coco en 20 pesos, ahora está en 40. Pero hay que comprarlo porque es uno vacío. Los clientes que acuden a las plazas comerciales como la de la Feria y el Merca Santo Domingo afirman que el costo de la canasta familiar está muy por encima del salario mínimo que devengan alrededor del 80% de los trabajadores. Considerablemente van a estar reducidos. Por ejemplo, yo estoy comprando prácticamente la mitad de lo que compré el año pasado. Por el costo. Algunos productos alimenticios como la carne comienzan a registrar alzas en sus precios a medida que se aproximan las festividades navideñas. Está bastante cara. La situación está muy cara hoy. Porque ya el pollo subió a 85 pesos. Que antes se compraba a 60 pesos, a 65. El pollo subió a 5 pesos. Y el cerdo subió a 5 pesos. Ahora se vende más, mi hermano, porque esta es la temporada que ya tú sabes. Por eso le subieron esa cosita, porque la gente se entretenga para su doble. El año pasado el Banco Central ubicó la canasta básica del primer quintil en 23.690 pesos y actualmente cuesta 25.458 para un incremento de 1.767 y que en términos porcentuales se sitúa en 7.46. Ante la carestía de los alimentos, la población que asiste a los mercados pide al gobierno establecer mayores controles en los precios a fin de evitar que la especulación continúe reduciendo su poder adquisitivo. Nadie Bernóñez, Noticias S.I.N.